En nombre del Intendente Héctor Laborde, muchas gracias a ustedes los chicos por venir, por estar presente en esto que hemos venido trabajando desde el municipio en cuanto a políticas públicas, tanto con programas nacionales, que es GECAL, que es la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral para jóvenes de 18 hasta 24 años, así que bueno, agradecerles por participar hoy en esta entrega de certificado. Hoy tenemos la presencia del señor gerente Lucas Castro, con sede de la agencia GECAL en Río Cuarto, que es con quien estamos nosotros trabajando desde el año 2016 a finales del 2016 en noviembre, con 20 jóvenes incorporados a lo que es el programa ProEmplear, y lo hemos tenido en el 2017 la incorporación de 130 chicos y en el año 2018 con la incorporación al programa de 180. Estamos hoy trabajando y en estado trabajando con el programa ProEmplear, 360 jóvenes, así que bueno, desde ya muchísimas gracias a la agencia, agradecerle a Lucas y a todo su equipo que ha estado presente siempre, así que, y bueno, agradecerles como dije recién a todos ustedes por hoy venir, que este certificado les sirva para futuro en este entrenamiento laboral que han hecho, para poder ponerlo en el currículum y poder tener una mejor presentación en cuanto a cualquier empresa que ustedes quieran hoy trabajar. A lo próximo que vamos a trabajar es en la capacitación laboral, que bueno, un poco lo voy a dejar a Lucas que comente todo esto del programa, así que muchas gracias por venir, Lucas y bueno, Maquena te recibe, y los jóvenes que han podido tener un entrenamiento que son todos ustedes, así que muchísimas gracias.